¿Qué onda amigos de YouTube? El día de hoy estoy con... Con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí traiéndoles un nuevo video, así que... ¡Bienvenidos a un nuevo video! Dale like si te gustó este copyright de Juan Pazulita. Amigos, el día de hoy les traigo dos temas muy importantes, así que Juan Carlos, te voy a aparecer en la cámara con magia, porque pues en el canal ya empezamos a tener magia, así que 3, 2, 1... ¡Oh sí amigos! El día de hoy les traigo un tema bastante importante. ¿Qué opinas del tema de hoy Juan Carlos? A ver, cuéntame cuál es. Muy bien, les tengo un clip que ya está terminado, así que pues ¿lo ponemos Juanca? Muy bien, esto era una sorpresa que yo les tenía desde hace bastante tiempo, así que pues si les gustaría verlo completo, denle like a este video. La meta para que yo lo suba mañana mismo es de 150 likes antes de mañana a las 8 de la noche, así que denle muchísimos likes a este video. Ok, otra cosa que muchas personas me han preguntado es ¿por qué dejaste de ir a fiestas, a eventos y todo eso? La verdad es que viví muchas malas experiencias en eso, tanto... De hecho Juan Carlos vivió una también de que lo iban a asaltar. Casi se roban la cámara. Casi se roban la cámara, entonces imagínense, o sea, esa fue una, lo de la cámara. La segunda fue la de que nos sacaron a todos, ¿no? No, sí, que según habían asaltado un banco. Ajá, habían asaltado un banco, o sea, imagínense eso. La tercera fue que casi, o sea, literal estuve a nada de perder mi teléfono, perdí mi dinero, literal llegué en un taxi no sé ni cómo. Entonces como que decidí pararle a todo eso. En algún momento me llegué a preguntar a mí mismo ¿es necesario que te esté pasando todo esto? Yo creo que no. No es necesario porque pues yo puedo vivir sanamente, felizmente y aprendí desde ese entonces que pues puedo enfiestar, pero pues, o sea, puede que solo me tome una cerveza y no tener que estar tomando tanto ni teniendo ese tipo de amistades que no digo que sean malas, pero pues a ellos sí les gusta tomar bastante y pues a uno le influyen y pues uno no quiere. Entonces, pues no, esa es la razón por la cual dejé de ir a fiestas y a eventos y pues la verdad, Juan Carlos me siento, me siento muy bien. O sea, tengo, tengo, tengo mis brazos y tengo todo, entonces estoy completo y pues no me ha pasado nada por no ir a fiestas ni nada de eso. De verdad, le paré completamente y creo que, creo que está bien. Juan Carlos, tú también sales muy sanamente a fiestas, ¿no? Claro. O sea, somos gente sana, gente sana. Entonces, pues esas son las razones por las cuales dejé de ir a las fiestas y a los eventos y ahora soy un chico sano, ahí sí, ahí sí, ahí sí, que pues toma tranquilo, que se divierte tranquilo y que no tiene necesidad de estar hasta las horas de la madrugada en fiestas y esas cosas. Así que pues yo te recomendaría que pues a lo mejor no que hagas lo mismo que yo, pero que sí trates de dejar como ese mundo porque pues nadie, nadie termina bien, no nos hagamos. Así que muy bien amigos, hoy me conocieron un poquito más, hoy saben un poquito más de mí y ya saben de esto que les tengo preparado, así que no olviden darle like a este video. Si tú quieres tu saludo para el siguiente video, solamente tienes que comentarme aquí abajo, Pichuela, yo quiero que me saludes, bro. Así que los primeros 10 comentarios van a ser los que voy a saludar la próxima semana, así que comenten mucho. Así que no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y suscribirte aquí abajo y un botón para que te suscribas. Nos vemos la próxima semana. Por aquí van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que me sigas en cada una de ellas. Y el Instagram de Juan Carlos para que también lo sigas. Aquí va a estar apareciendo una captura de su Instagram por algún lado de la pantalla, porque ya está a punto de llegar los 400 seguidores, así que ve a seguirlo. Vamos todos a seguirlo. Así que nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo día. Cuídense, nos vemos.